Chicos, bienvenidos a un episodio de Modoquerer y en 2 Continuamos con esta serie chicos, hoy entraremos ya, ya la temporada hemos iniciado oficialmente Pero ya hoy vamos a meternos en dinámica de aquí, a hacer muchísimos partidos y de darle muy duro a una temporada Que comenzó de una forma curiosa, muy curiosa con ese primer partido de liga en el que acabamos con nuevos jugadores Dos expulsados Y con esa carabado capa en la que, bueno, pues hemos caído en la primera ronda Pues es lo que hay, es lo que hay Vamos a ver, antes de iniciar con ese partido contra el Salford, cuidadito de ese partido El filial, porque hay un par de jugadores que extraña para subirlos y los voy a subir ya Además de eso, además de eso, iba a deciros que he estado mirando las mejores posiciones de los jugadores esos nuevos que subí Y he acertado con todos He acertado con todo, ¿vale? Así que, bueno, pues Los cambios de posición que yo había puesto Son los mejores para estos jugadores Dicho esto, vamos a subir a esos jugadores que decía Leo Kosche tiene 55 de media Es, o sería Sería el tercer mejor central de la plantilla Así que aquí hay poca duda de que este jugador hay que subirlo ya No hay que esperar ni un minuto más, es el tercer mejor central Y después tenemos a Conor Hatton, que es medio derecho, que lo estamos cambiando a medio centro Y que como medio centro, también sería el primer medio centro suplente Sería el primer medio centro suplente, incluso estaría ahí para ser titular Incluso hay ahí para ser titular De hecho, con el cambio de posición, si subiese de media Pues casi que sería titular este jugador Así que, bueno, subimos a estos dos Y de momento, pues, pues eso Son jugadores que suben el nivel Incluso Y nos ponemos tontos Comanechi Sube también la media del... Ah, no, 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 no Bueno, subía la media de Blark, que era el cuarto central Pero claro, con el jugador que acabamos de subir No hay nada que... No, no hay nada Ya, no, nada Eh, nada, pues mira 27 jugadores tenemos ya en la plantilla, chicos Vamos aumentando el número de jugadores De momento no pongo a nadie transferible Pero llegará el momento en el que sí En el que empecemos a poner transferibles a diferentes jugadores A ver Kosche entra por aquí Blark es el que se cae Kosche lo voy a poner por delante de Gullon Lo voy a considerar por delante de Gullon De hecho, mirad Mirando atributos es mejor en todo Menos en defensa Y ahora Kosche es central Antes era medio centro Ahora siendo central va a subir la defensa más rápido Así que es cuestión de tiempo que sea mejor que él Y después tenemos a Hatton Que este como medio centro ¿A qué le quita el sitio? Eh, pues en principio le quita el sitio A ver, es que ese Hatton al final Lo hemos dejado de medio centro ofensivo Pero puede jugar de extremo A ver, que menos media tiene Skoufoss Aquí no hay ninguna duda Que menos media tiene Bueno, no, no Es Hidalgo Es Hidalgo Bueno, Hidalgo Koufoss Koufoss Hidalgo Da igual, tío Los pongo así ordenados más o menos Y... Y ya está, tío Ya está Si al final vamos a utilizar a los mejores Que me da Koufoss Hidalgo O el que sea Da igual Estos dan igual Lo importante son Los importantes son los 11 titulares Y 4 o 5 suplentes No más Ticos, pues nada Regents 2 Salford Es el primer partido del día de hoy Como dije, el Salford Incluido en esa lista de equipos A los que nos enfrentamos en visual Joder, además es el Salford Joder, ese Salford, tío Ese es uno de los míticos Es que es que es el mítico Es que esto es casi un derbi Un derbi de los Regents Esto es el derbi de los Regents Mira, coche directamente del filial A jugar de titular Aquí en el lateral izquierdo Que entre Baldwin Y tío, es que Jugadores que estén bien físicamente, ¿sabes? Esto en cuanto estaba Este estaba en 88 Y este en 86 Vale, a ver, venga El resto que están por encima de 90 Más o menos Pues los dejamos Un par de cambios para este partido Chicos No sé si es que Goyon está cansado también Pues nada Me ha llevado a Blanc por aquí Y chicos Regents 2, Salford Vamos A ver si ganamos nuestro primer partido En Liga Aunque no parece Que vaya a ser fácil Ojo, le han sacado roja, ¿eh? Ojo que le han sacado roja Oye, ¿qué pasa en esta división Con las rojas, tío? A la mínima te están expulsando ¡Vamos! ¡Qué golazo de Clark! Pues ojo Porque golazo de Clark Expulsión para el Salford Se nos pone esto de cara Pues chicos Al descanso 1-0 El Salford Con 10 Está dominando Cosa que no No es buena para nosotros Que nos estén dominando Con un jugador menos Es malo Es malo Habla mal de mi equipo Pero Bueno, no estamos ganando nosotros Por mucho que nos dominen Si estamos ganando Y terminamos ganando Me dará igual lo que ocurra ¡Uy, ahí está! ¡Al palo, chicos! ¡Qué jugada, por favor! Pero bueno Me ha recordado aquí al Madrid Incluso Hatton Que debuta con gol Chicos Tiempo de descuento Toca y toca y toca El Salford Pero se ha acabado el partido 2-0 Ganamos al Salford City En el derbi de los Regents ¡Wow! Conseguimos la primera victoria oficial De la temporada Ganamos En el derbi de los Regents Y... Y chicos Increíble Y además Hemos hecho una jugada increíble Para hacer el segundo gol del partido Joder Poco más puedo pedir Poco más puedo pedir Increíble Muy bueno Muy bueno, tío Muy bueno Con que hagamos una jugada De ese nivel Por partido Yo me doy por satisfecho Ahora mismo es que estos jugadores No van para mucho más No van para mucho más La verdad Pero, pero, tío Buena victoria Conseguimos la primera victoria oficial De la temporada Oye, tío Es que está perfecto Está perfecto, tío Me alegro muchísimo, tío Me entusiasma la victoria Me entusiasma el gol que hemos hecho Y con ganas de ir a por más Clark Que va a pasar ya a ser Medio centro ofensivo Ahí está Mira, suba un punto Sube un poquito de media Así que ni tan mal Le subimos la pierna mala Y a seguir ¿Qué más tenemos? Coche De lateral derecho A extremo izquierdo Vale, este está en el filial todavía De 43 a 51 Buena subida, eh Buena subida pegado Que, por cierto Coche pone 80 de aceleración Y 67 de velocidad Y lo expliqué mal en el vídeo 80 de aceleración Y 67 de velocidad Quiere decir que Arranca rapidísimo Y después corriendo Es lento Pero tiene una gran aceleración Por lo tanto Acelera muy rápido Arranca muy rápido Me equivoqué al explicarlo En el primer episodio Lo comento porque Porque me equivoqué Me equivoqué Viendo el vídeo después Dije, hostia Me he equivocado aquí Lo he explicado mal Y ya está He explicado bien qué tal Vamos a ver esto ¿Qué pasa de extremo izquierdo A extremo derecho? Vale, aquí Cambios de un lado a otro No suben nunca la valoración Porque la posición es la misma La de posición A efectos de atributo Es la misma Pero esta no Este pasa de extremo A delantero A centro Subo un puntito No sube gran cosa Pero bueno Vale, menos es nada Supongo Vamos a subirle la pierna mala Y no hay más cambios No, no hay más cambios Muy bien Muy bien Tiempo ahora de cambiar Muchos jugadores de posición Como comprenderéis Rienzo's Hartlepool El Hartlepool era equipo No, no era No es equipo de enfrentarnos ¿No? No, no es No es Por nada Pues este partido Vamos en simulación rápida Simulación rápida, eh Chicos Me encanta ver la simulación rápida Lo sabéis Lo sabéis Lo sabéis A ver A ver Pues va a entrar el Godfrey Kose, por cierto Antes sube al primer equipo Y pum Titular del tirón Y ni tan mal, eh Y ni tan mal Vamos a poner a Shihata Y Ponemos Podríamos poner a Hatton Perfectamente Vamos a poner a Hatton ¿Por qué no? Sí, Hatton Que antes ha marcado un golito Yo creo que ha estado bien Y nada Contra el Hartlepool United En el Conor White Stadium Simulación rápida Oh Victoria Bien 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 Victoria Ha marcado jugar Y ha marcado McBride Vale Vale Vale, vale, vale Bien Bien, chicos Bien, Victoria En simulación rápida Bien Vale Yo creo que tan mal No nos va a ir en la liga Sumamos 7 de 9 En este inicio No estamos tan mal, ¿no? Que nos ha hablado aquí En rueda de prensa De De acabar en los últimos puestos Oye, yo creo que no estamos tan mal, ¿no? Ok ¿Qué pensáis vosotros? No estamos tan mal, ¿no? Podemos Podemos conseguir cositas ¿Eh? O por lo menos No estar en los últimos Yo que sé Mitad de tabla o algo así Que por cierto No he mirado los objetivos Ahora vamos a mirar los objetivos No sé qué objetivos tenemos Lo vamos a ver ahora Los objetivos Bueno, posible cambio de McBride Sí, se lo acabamos de hacer El segundo delantero Delantero-centro Y venga Vamos a aprovechar para ver estos objetivos Que no sé cuáles son Vale No voy a mirar aquí Lo de valoración de confianza Porque esto, bueno Esto lo miramos después Aquí al final Te está poniendo objetivos Que te aparecen en el resto Vale Como dije ya en el primer episodio Los Lo de las expectativas De la directiva y tal Puse que fuese enfocado en la cantera Entonces aquí veis Que el desarrollo jubilera es máximo En alta tenemos finanzas Y éxito nacional En media difusión de la marca Y en baja el éxito continental Vale Ficha 3 jugadores de la cantera Asignados a la posición de defensa Llevamos 1 Esto a medida que vayan llegando Informes o creador Lo cumpliremos Y en 2 temporadas Ficha 4 jugadores de la cantera Para primer equipo Ponlos a jugar en 20 partidos Como parte del once inicial O suplente Vale Yo he subido ya 4 jugadores del filial Llegarán a 20 partidos Esta temporada Probablemente Porque el coche Es el tercer central Y viendo La poca resistencia Que tienen los jugadores Voy a tener que rotar bastante Así que probablemente lleguen Y si no el coche Será Hatton Que apunta incluso a titular Así que Creo que Creo que vamos a ir bien Después consigue 7 partidos Con al menos un gol anotado En partidos fuera de casa Esta temporada Vale Pero no es una racha ni nada Simplemente 7 partidos Marcando un gol Fuera de casa Vale Incremento de salario De los jugadores Por debajo del 10% Está en un 3% Porque he fichado a 4 jugadores No porque haya renovado a nadie ¿Qué tendré que renovar? Hay que renovar a casi toda la plantilla Aviso Ya veremos eso En liga Evitar acabar en puestos bajos Llegar a cuartos en FI A octavos en FI Cup Ahí se han pegado una formada tremenda Lo de la FI Cup No lo vamos a cumplir Aviso Lo de la liga Hombre, lo de la liga Parece que sí No sé Igual de repente empezamos aquí A simular rápido Y perdemos todo Pero parece que sí Y a largo plazo En 4 temporadas Conseguir el ascenso directo Espero conseguirlo Antes de 4 temporadas Sinceramente Y en éxito continental Evidentemente no tenemos nada Porque Estamos en cuarta división ¿Qué competición continental Vamos a disputar? La conference La conference league De equipos de cuarta Pero pues no Inesperado cambio de posición Para McBride No, inesperado no No jugamos con segundo delantero Jugamos con delantero centro Inesperado por la prensa Supongo Por vosotros la afición Seguro que no es inesperado Vale Jugamos contra el Scunthorpe Scunthorpe United No sé cómo se pronuncia La verdad Y después tenemos Al Oldham Athletic Al Oldham Oldham Athletic ¿Es? ¿Es el Oldham Athletic Creo? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo, tío? Oldham Athletic Efectivamente Mira, que está segundo Además Pues contra el Oldham En simulación visual Es el rival Es el rival Porque fue nuestro rival En los Reigns Con el Salford Va a ser nuestro rival aquí Así que iremos a muerte Ese partido ¿Cómo va esa soltura? Pues sigue subiendo Pero todavía no está a tope Es decir Todavía van a seguir entrenando Bastante De hecho, Maldonado Ya estáis viendo cómo está Vamos a poner a Kosche Mira Ponemos a Kosche Y vamos cumpliendo El objetivo este de la candidata De que juegue 20 partidos 95, 94 lo vamos a dejar 96, 93 91, 84 Me cargo a Mills Me cargo a Mills Y podemos poner a jugar A Hatton Hatton me mola Hatton me mola, tío Que juegue Hatton Tenemos aquí más extremos Está Hidalgo Está el otro Pero que juegue Hatton Que juegue Hatton Chicos Es Kunzor P United Reigns 2 De visitantes Y con victoria Bueno, bueno, bueno Gol de McMahon Victoria por 0 goles a 1 Oye Ya ni tan mal, eh Ni tan mal, eh Mira, esto además Cuenta para el objetivo De marcar goles de visitantes De 7 partidos Y cuenta para sumar 3 puntos Que no es poco, eh Que no es poco Claro que sí Claro que sí Pero bueno Me gusta, me gusta esto, eh Vale Fallon sube de media Está en 63 Y ya está en 63 Si ha subido de media No hay más historia Creo que no hay más historia Que esta Eh McMahon Gracias por dejarme Demostrar lo que puedo Abortar Sí, hombre Por supuesto Para sacarse el sombrero McMahon ¿Y Kaufos? ¿Qué pasa? Ah, que puede ayudar En cualquier posición Eh, sí Kaufos Bueno, yo te estoy entrenando Para que seas medio centroofensivo A ver si Terminas ese Entrenamiento Crack Oye Hemos tenido un comienzo increíble Mejor incluso de lo que yo esperaba Viendo sobre todo Que en pretemporada Eh, hicimos dos En simulación rápida Y perdimos los dos Por eso no pensaba Que fuésemos a Ir también aquí A ver Últimamente se viene Una racha increíble Coste quiere jugar Mmm No sé Vamos a mirar Como están descansados Y probablemente juegue Joder Coste, tío Eh Hemos pasado Fallon convocado Con Irlanda del norte Pero bueno Esto no sé si es bueno Es malo A ver Es bueno para el chaval ¿No? Que va para la selección Pero creo que es malo Para nosotros Porque aquí la competición No para Y va a tener que jugar El portero suplente Los partidos Que este fuera Bueno Lo de coste Tío ¿Qué le iba a decir? Ha subido al primer equipo Y creo que desde que ha subido Ha jugado todos los partidos De titular ¿Comprarás a algún jugador Antes de que acabe El periodo de fichajes? ¿Qué periodo de fichajes me habla? Y está desactivado ¿De qué habla el juego? Si no hay fichajes No hay nada ¿De qué habláis? Si no hay mercado No hay mercado No estamos en mercado No hay nada ¿Qué hablan? De verdad Este juego Con las ruedas de prensa Tío Es insuperable Bueno Fallon Va a jugar Mientras no se vaya con la selección Yo creo que ya Con el aviso este que me han dado Probablemente el próximo partido No esté ¿Y por aquí qué? Pues Miller está en 87 de forma Bueno Lo vamos a cargar Que juegue Baldwin Valderado está en 87 Que juegue Coche Otra vez Sí Otra vez Confianza para Coche Que está jugándolo todo Aquí en el medio Todos bien Arriba Mills 93 No me gusta 93 93 me parece poco Alternativas Arnold Extremo Podría ser Pero es zurdo No me gusta que sea zurdo McMahon que es McMahon es yestro Vale Pues ya está McMahon a la izquierda Y Arnold a la derecha Porque ese hata está cansado También lo está Hatton Vamos a cambiar por aquí Un poquito Los del banquillo Y alguno más Me voy a llevar A Hidalgo Por ejemplo A Hidalgo Quitamos a Morris Y así estaría un poquito El equipo Arnold que es delantero Lo vamos a poner de extremo McMahon va a ir a la izquierda Centro del campo Es el titular En teoría Coche en el centro de defensa Otra vez Ante los repetidos Que han sido un mal donado Que tiene 66 de resistencia Y Axe por ejemplo Tiene 62 Yo no sé cómo funciona Esto está en 90 de soltura Esto está en 88 No sé por qué Porque le estarán poniendo Entrenamientos a Maldonado Pero tío No sé Por mucho entrenamiento Que le estés poniendo Debería estar bien Digo yo En el corner white stadium Chicos Contra el Oldham El Oldham Athletic Que juega en 5-2-3 Y al que espero Que podamos ganar Y seguir sumando De 3 en 3 Oye que estamos teniendo Un comienzo increíble En esta temporada Vamos Ahí está el balón De Clark Para McBride Que bolazo 1-0 Uy Vaya balón Han filtrado ahí Le han ganado La espalda a Edwards Fallon tampoco Lo ha sacado Que no parecía muy difícil Empate A un descanso Chicos Se ha tirado una vez El Oldham Ha tenido suerte Hemos hecho nosotros Un gran gol Y ellos Bueno pues A ver Han hecho un buen gol Le han ganado la espalda Al lateral Lo han hecho bien El portero después Tampoco lo ha sacado Vamos a ver Que no se para La segunda parte Pero creo que Podríamos ganar Que jugada Y lo ha tirado Clark fuera Tire McBride Ay Al palo McBride En el 85 No 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 Que es esto Tío Me ha marcado No 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 Tío Me ha marcado La última jugada De partido Que injusto Tío Que injusto Tío Que injusto Mirad esto Que injusto Tío Que injusto De verdad Que robo 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 Del All-Hat Athletic Tío Que robo Tío Que robo De este juego Que robo Con un tiro Al palo Con las que ha sacado El portero 2-8 No expecté goals Y nosotros 1-2 Ellos Que me ha metido La última jugada Del partido Tío Que robo Que robo Tío Que robo Que robo Que robo Que robo Que robo Chaval Que robo Dos oportunidades Han tenido Que robo Nos acaban de robar En la cara Primera derrota En la liga Contra nuestro rival El All-Fan Athletic Todo un robo Escandaloso Partido Que tendríamos que Haber ganado Vamos Pero tendríamos que Haber ganado Y de sobra Y de sobra No sube de media Aquí Hatton Con el cambio de posición Pero bueno Ya ahora sí Es medio centro Y ya está Era su mejor posición Y es una posición En la que Hombre Va a entrar Va a entrar bastante fuerte En la rotación Por supuesto Y más viendo La resistencia Que tienen mis jugadores Y que les está Costando conseguir La soltura Tío Hemos hecho Hemos hecho Un partido Para ganarlo Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte A ver Creo que podría haberlo hecho Mejor en el partido Contra el All-Fan No te vengas abajo Ha sido Un buen partido Y han tenido Mucha suerte ¿Y Goyon? ¿Qué le pasa? Que le gustaría jugar Aunque fuese en otras posiciones Bueno De hecho Goyon ya le ha puesto Un partido lateral derecho Goyon Tranquilo Ya iremos viendo Goyon Lo que no sé Claro La subió El primer equipo De coche Hace que te quedes Como cuarto central Ya iremos viendo Ya iremos viendo Tío Ya iremos viendo Poco a poco Vale Informan sobre el filial Y nuevos Juveniles Me importa eso Me importa bastante Informan sobre el filial Bueno Siguen aquí subiendo De momento Creo que no hay ninguno No Ni single creo No hay ninguno A nivel Nivel primer equipo No hay ninguno Para entrar de titular Ni el suplente Ya Pero que siga Ahí evolucionando Sobre todo Fischer Que es el que tiene buena pinta Que está en 94 máximo de potencial Ese tiene muy buena pinta Estamos cambiando La de extremo izquierdo Una vez cambie Seguramente va a pegar Una subida importante Y cuando termine Esa subida Pues Veremos el potencial Si se sigue manteniendo Pues Será un jugador Con Con aspiración De primer equipo Por supuesto Por aquí Tres jugadores Billy Rogers Madre mía Esto tiene una pinta tremenda Billy Rogers Tiene pinta De subir ahora mismo Al primer equipo Voy a ficharlos a todos Voy a ficharlos a todos Y Aquí solo viene uno Adrián López Lo ficho a todos Y ya iremos viendo Qué podemos ir haciendo 95 de valoración de manager Algo he hecho Algo he hecho Para que me den esto Quizá fichar A los de posición de portero Y Las historias estas Bueno Por aquí Adrián López Recién fichado al portero Y tú también Dos porteros Que podemos entrenar La pierna Mala Más Jugadores que tengo que entrenar Equilibrado Billy Rogers Lateral 66 y media Vale Esto lo subo a lo mismo ¿Eres lateral? Eso es una buena pregunta Uf Tiene muy buen paso Muy buen regate Pero también tiene buena defensa Pues no sé si eres lateral O que eres Sí a ver Sí sí Jugador ofensivo no es Ofensivo no es Ahora bien La cosa está entre Lateral y central Básicamente Porque medio centro Ofensivo no Sí la cosa está Entre si eres lateral O eres central Es la única duda Pero teniendo los atributos Y la posición a la que mejor se adapta Es la de central Cuando tiene atributos tan malos En tiro, pase, regate, defensa Solo es cuatro claves Ritmo y físico Van un poco independientes Pero tiro, pase, regate, defensa Son las cuatro Que determinan la posición del jugador Cuando las tienen todas tan malas Defensa central Y lo veremos ¿Cuánto tarda? Tarda cuatro semanas No sé si lo vamos a ver en el episodio de hoy Si no soy el siguiente Vamos a ver cómo este jugador Va a subir de la media Con el cambio central 100% Y ahora Billy Rodgers Pues al primer equipo ya No hay que esperar ni un segundo No hay que esperar ni un segundo Este tío sube al primer equipo Y sube y titular Sube y titular Sube y titular El titular ahora mismo era Edwards Que por cierto se ha comido lo de antes Edwards Al final ese gol que te has comido Ha servido para que perdamos ¿Y quién queda afuera? ¿Quién queda afuera? Es Godfrey Godfrey es el que queda afuera Eh, por cierto Eres diestro, ¿no? Sí, sí Pregunto por si acaso Pregunto por si acaso Que no sería el primero que nos encontramos Que Que es lateral derecho Y es zurdo O es lateral izquierdo Y es diestro Vale, Rodgers Billy Rodgers Fichado Para el equipo Y nada 66 y media Sube el nivel del lateral derecho Del equipo Esto es lo que tiene Empezar con un equipo así Que de repente Fichas a un jugador para el filial Y puede ser titular Perfectamente Nada más ficharlo Y es el caso que Acabamos de ver con Rodgers Chicos, pues avanzo Un par de días más Vemos Bueno, aquí Rodgers Que Que me agradece El haber subido al primer equipo Y tal Y con esto Que dejamos El episodio De hoy El modo carrera Rienes Con Billy Rodgers Y con un partido Que tendremos contra el Colchester United Que eso lo veremos En el siguiente episodio Colchester Stephen H El Exeter City El Carly Le United Por aquí La Papa Jones Trophy Vienen cositas Vienen cositas chicos Y vienen en el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En el siguiente episodio De modo carrera Rienes 2 Chao